Hoy es el Día Mundial de la Tierra y me encuentro aquí en el municipio de Armería. Y desde esta tierra, de este hermoso entorno natural, quiero mandar un mensaje a todos los colimenses. Todos necesitamos un mejor salario, un mejor empleo, condiciones y oportunidades mejores para todas nuestras familias. Ese desarrollo económico es importante, pero nada lo justifica si dañamos el medio ambiente. Desde aquí quiero empeñar mi palabra a todos los colimenses. Entonces, llegando al gobierno del Estado, el desarrollo del Estado de Colima, bajo mi responsabilidad, tendrá que darse cuidando el entorno natural y la riqueza que tenemos. No dañemos nuestra hermosa tierra.